El Deportivo Guadalajara regresó este martes por la mañana al trabajo en la Fuente de la Niña y lo hizo ansioso y con más ganas que nunca, porque dentro del vestuario morado quieren pasar página cuanto antes de la derrota en Coria. Y eso pasa por centrarse en esta nueva semana de trabajo y en la segunda jornada de la competición, que aparece ya en el horizonte. Será el sábado a partir de las 6 y media ante el Montijo. Además supondrá el retorno del Depor a su estadio y el debut del Pedro Escartín en segunda federación. Este martes, como marca la tradición, el equipo se dividió en dos grandes grupos, por un lado los jugadores que disputaron más minutos en Coria, que se ejercitaron un nivel más bajo. Por otro lado, tanto los suplentes como aquellos jugadores que no disputaron ni un minuto, que trabajaron un nivel más alto. Al margen de todos ellos se encontraban los jugadores tocados Isaac, Pedro, Gerard y Álvaro Santiago. Por delante los de Gonzalo Únega afrontarán tres sesiones de trabajo más, dos en la Fuente de la Niña y la otra en el Pedro Escartín. Todo ello antes de recibir al Montijo el sábado a las 18.30 horas y descansar el domingo, esperemos que con la primera victoria en el Zurrón al Carreño. Gracias. Gracias. Gracias.